Trabajando en nuevos proyectos para darle al público cosas distintas, entonces esta es una nueva faceta. Nataniel Sánchez regresó al Perú para presentar su carrera como cantante de bachata. Y esta mujer está aquí en Lima porque está presentando una bachatita así sabrosa. Ante los cientos de pedidos de sus fans que le dicen que debería volver a la serie Al Fondo Hay Sitio, Nataniel fue muy clara. El año pasado me convocaron, hablamos sobre algunas peticiones que yo tenía, si a partir de eso podíamos empezar a negociar, pero parece que no las aceptaron porque no recibí. El año pasado me convocaron para ver qué posibilidades había y nuevamente planteamos una conversación. Me mandaron a llamar el jefe de casting, me preguntaron si estaba interesada, hablamos de unas peticiones que yo tenía, pero parece que no las aceptaron porque no recibí respuesta de regreso, mencionó Nataniel Sánchez. Entonces esta es una nueva faceta, incluso estoy incursionando una nueva faceta que me tiene muy contenta la verdad porque me está trayendo muchas alegrías. De esta manera, la producción de Al Fondo Hay Sitio no habría aceptado las condiciones de Nataniel Sánchez, pese a ser una histórica en la novela. La millonaria producción de América Televisión tomó la decisión de contratar a jóvenes actores reduciendo el monto de sueldo, ya que los actores antiguos ganan más. Bueno, hemos regresado y terminamos nuestra primera escena. Yo siempre escucho las propuestas porque son oportunidades que la vida te presenta y hay que escucharlas, analizarlas y respetarlas, mencionó Nataniel, abriendo una posibilidad de regresar a la serie en el futuro. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break por YouTube.